Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero se le atenta a cañón de fuego Siempre alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta, como me queda con solo Ella es muy atractiva, una de las ativas Siempre provocativa, soltera vive la vida Entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por coja, con mi adiós, dale, besme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía, dale, dale, besme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas, vamos por primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo besa por si decís su bien Mi amor me complace Me mata siempre quien me lo hace Hay otra que es mentira, pero entro la esta clase Tu madre en tu país se roba toda la base Es tan dura que como Ya caras, mi amada se Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía Dale, dale, vente, mátame Sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y esto era mía Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tu casa, Javi Ángel, pero se le atenta, calmante fuego Siempre alza, no necesita vuelo A nadie le cuenta, come que la consola Ella es muy atractiva, prende de la sativa Siempre provocativa, soltera, vive la vida Entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por coja con mi ayer Dale, venme, mátame Sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Que tú eres mía, dale, dale, venme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te voy a probar Tu boca no pierdes, amor, el caramelo Nos deja más que más Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolera Te voy a probar Tu boca no pierdes, amor, el caramelo Nos dejamos quedar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre soy tu bandolera